Jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. ¿Me pueden escuchar, jóvenes? A ver, por favor, si me confirman ello. Se lo escucha, profesor. Es verdad, ya lo escuché, perfecto. Ya. Muchas gracias por la confirmación. Vamos a comenzar, jóvenes, a esta clase resolviendo, como ya es, digamos, una suerte de costumbre entre nosotros, resolviendo el texto. Ya les dije, resolvemos el texto porque suelen venir textos en la parte de filosofía en el examen de admisión. Así que, ganas, semanas. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver lo que estoy proyectando? Sí, se ve, profesor. Muchas gracias. A ver, este profesor enseña en San Marcos, en la Facultad de Letras y en la Facultad de Derecho. Tiene un librito muy bonito que se llama Lógica, ¿verdad? Muy bien, a ver, dice. A finales del siglo XIX aparecen los trabajos del matemático y lógico alemán Frege, considerado el padre de la lógica matemática, cuya primera obra es Conceptografía, publicada en 1879, que marcaría el comienzo de la lógica formal contemporánea. Desarrolló un primer sistema axiomático, plenamente simbolizado, consistente y completo, de lógica de primer orden, aún antes de que se tuvieran las herramientas lógicas adecuadas para llevar a cabo la prueba de completud de un sistema deductivo cualquiera. Se está diciendo las razones por las cuales Frege es considerado el padre de la lógica moderna. Pochensky, por ejemplo, no duda en comparar su primera obra lógica, Conceptografía, con los primeros analíticos, o sea, lo compara con Aristóteles. Miren qué dice este historiador de la lógica, sobre Frege. En Conceptografía contiene toda una serie de perspectivas totalmente nuevas. Así, Frege es el primero en formular de manera clara la distinción entre variable y constante, el concepto de función lógica y el cuantificador. El cuantificador es no todos los hombres, todos es el cuantificador. Dar una formulación más notable y rigurosa de la teoría de Aristóteles del sistema axiomático. Distingue cuidadosamente entre ley y regla. Introduce la diferencia entre lenguaje y metalenguaje. Sin embargo, y esta es un poco la tragedia de la vida de Frege, la obra de Frege, a pesar de su gran valor, pasó casi inadvertida. O sea, nadie leía sus obras, no lo mencionaba. El primero que se dio cuenta de la grandeza fue Bertrand Russell, ¿correcto? Casi 20 años después, Bertrand Russell llamara sobre ella la atención, teniendo que pasar otros 20 hasta que Lukashevich pusiera de manifiesto con suficiencia y profundidad todo su valor y riqueza. A ver, la pregunta. El texto anterior trata fundamentalmente de... ¿Qué clave marcarían jóvenes en esa pregunta? A. Explica cómo Frege sigue las ideas de Aristóteles. A. La B. Muy bien, así es. La B. Perfecto. Fundamentos explica por qué Frege es el padre de la lógica moderna. A. Trata sobre el rápido éxito, pero se está diciendo que no tuvo rápido éxito, pasaron 20 años. No sobrevalorar a Frege, claro que hay que sobrevalorarlo, ¿no? La influencia que tuvo Boesio no se menciona para nada a Boesio. Explicar cómo Frege sigue las ideas de Aristóteles no las sigue, ¿no? No las sigue. A ver, un alumno lee que el profesor ha escrito en la pizarra lo siguiente. A ver, todos los políticos son honrados. Javier Pérez es un político. Conclusión, Javier Pérez es honrado. En relación con este ejemplo de razonamiento, un alumno objeta que no es verdad que todos los políticos son honrados. Sin embargo, su profesor le recuerda que a la lógica le interesa fundamentalmente... O sea, un alumno dice, profesor, esto es mentira, pero a la lógica le interesa la verdad o la validez. La clave dice, el profesor le recuerda que a la lógica le interesa la B, la validez, la C, ¿no? ¿Correcto? La C es la clave. Recuerden que a la lógica no le interesa la verdad, es decir, la correspondencia, si todos los políticos son honrados. Le interesa si la conclusión se sigue necesariamente de las premisas, o sea, si es válido. Yo les dije, que apunten por favor, de manera muy clara, que la verdad es un concepto que tiene que ver con la proposición. En cambio, la validez con la inferencia. ¿Correcto? Muy bien. Un estudiante señala que la proposición, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue fundada el 12 de mayo de 1551, es válida. El compañero de clase Mario le dice que no se está expresando correctamente, ya que las proposiciones en rigor son enunciados que son verdaderos o falsos. Eso es cierto, ¿no? Decir que una proposición es válida, una proposición es verdadero o falso. De lo anterior se puede inferir que el estudiante no ha llevado un curso de lógica en su centro de estudios, ha olvidado la diferencia entre validez y verdad, confunde los conceptos de inferencia y razonamiento, ha recibido la influencia de la lógica de Severino Boesio, no ha comprendido la distinción entre falacias y paradojas. ¿Cuál es la clave, jóvenes? La C. ¿Qué marcaría? La C. Confunde los conceptos de... pero inferencia y razonamiento son sinónimos. Podría ser, confunde los conceptos de proposición y razonamiento, y sí, por eso no puede ser la C, estimado el mundo. Pero vamos, este es el momento para... La B, la B, creo. La B. La B. La B. Entre validez y verdad. Ojo, la C podría, si dijera, confunde los conceptos de proposición y razonamiento. Tres. Profesor. Dígame, lo escucho. ¿Sería, digamos, admisible que se infera que ese chico no llevó lógica en su centro de estudios? ¿También o no? Porque al confundirlos, no lo sé. Claro. ¿Saben por qué? Es una buena pregunta. ¿Saben por qué no podría ser? Y tengo que decir esto a veces un poco apenado. Por ejemplo, yo en la universidad les hago leer a Kant. Les explico con PPT, les pregunto, entendieron. Y a veces pregunto en el examen. Y hay chicos que no saben distinguir el imperativo categórico del imperativo hipotético. Por más que yo les hago dos clases de, digamos, los imperativos, desmenuzados leyendo a Kant. O sea, eso no quiere decir que no ha llevado el curso. Quizás lo ha llevado y no lo ha repasado. ¿Correcto? Por eso no puede ser la A. Por eso no puede ser la A. Ok, profesor. Digamos, pero es una buena pregunta igual, ¿no? Claro, por esa cuestión no puede ser la A. Para muchos especialistas, Aristóteles es el primer lógico de la historia. Su mérito residió en haber examinado los razonamientos considerando solo su forma o estructura con independencia de su significado o contenido. Justamente lo anterior es la razón principal porque la lógica... Bonita pregunta. Pregunta que además se dé... O sea, la misma... Las tres primeras líneas te dan la clave. Su mérito residió en haber examinado los razonamientos considerando su forma. La lógica no le interesa la verdad, le interesa la validez. ¿No? ¿Puede ser la clave entonces? Evidentemente es una ciencia fáctica. No creo. Pero ya superó la lógica antigua, no reconoce los logros de Aristóteles, pero sí es el fundador. Estudia la verdad y las inferencias, las inferencias son válidas. Desde sus inicios es una ciencia formal. Esa es la C. La A. Oscar García Zárate, en su libro Lógica, sostiene lo siguiente. Falacia deriva del latín falaxia, que quiere decir engaño, fraude, mentira, con que se intenta dañar a alguien. En efecto, las falacias no se engañan, haciéndose admitir como válidos razonamientos como lo son. De la cita anterior se puede inferir que las falacias son la A, ¿no? O sea, al leer ya digamos la A, sí, así es, ¿no? Razonamientos que tienen la apariencia de validez. Claro, porque si no tuvieran la apariencia no engañarían a nadie. Pues el hecho que engañe quiere decir que tienen la apariencia de validez. Profesor. ¿También? Ahí en la alternativa E, ¿podría, digamos, explicarlo? Es que me parece un poco, o sea, no entiendo muy bien la alternativa E. Enunciados que embaucan a aquellos que saben lógica, ya que resultan imposibles de decir que los ofismas que cometen. O sea, enunciados que embaucan a aquellos que saben lógica. O sea, a los que saben lógica, las falacias no los engañan. No podría ser la clave. Claro, para quien no sabe lógica, lo podría persuadir, ¿no? Ya que resulta imposible decir los ofismas que cometen. Claro, si las falacias fueran imposibles de detectarse, no nos daríamos cuenta, pues, que cuando una mujer dice el aborto es un tema de mujeres, está cometiendo una falacia. O sea, lo que está diciendo la alternativa E es que las falacias son tan buenas y sofisticadas que nadie se puede dar cuenta, ni siquiera los que saben lógica. Y eso es falso. Pero cuando a ustedes se les pregunten el examen, ustedes detectan las falacias, ¿correcto? Porque eso es lo que se quiere decir. Muy bien. Durante muchos años, dos premios nobles alemanes, Felix Lennart y Jonas Stark, lideraron una campaña de descréditos a la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Sus ideas se basaban en que mientras los físicos alemanes se basan en datos y trabajo experimentar, los judíos se enfrascaban en elucuraciones abstractas. Incluso llegaron a decir que la teoría de la relatividad era falsa porque Einstein era judío. El hecho histórico anterior es un ejemplo de... hominem. hominem, ahí está. Entonces, usted mismo prueba, estimado alumno, que se pueden detectar las falacias. Por eso prueba que la E no es la clave en la anterior, ¿no? ¿No? Muy bien. Un joven había cometido un crimen brutal y había asesinado de manera violenta a su padre y madre. Sin embargo, su abogado exigió piedad, argumentando que el joven era huérfano y que por ello el tribunal, especialmente los jueces, debían tenerle consideración y comprensión a su defendido. O sea, es interesante porque él mató a sus padres, él mismo se hizo huérfano con sus actos, pero el abogado dijo que era huérfano. El abogado está escurriendo en la falaza conocida como... ¿no? Señor juez. En misericordio, profe. Muy bien, en misericordio, ¿no? Huérfano está conmigo. Quedad, por favor. La de. Octavio lee el siguiente titular en un periódico linéico. Terremoto en el prensa. Preocupado por este mensaje, compra el diario. Sin embargo, para su sorpresa, luego se percata de que debajo de este titular y en letras pequeñas dice temen los linéicos. Octavio se molesta y hay que el periódico de manera deliberada, cuando no la prensa, ¿no? Al poner su titular ha confundido a sus lectores. La situación anterior... ¿Cuál es la clara? ¿Cuál es la clara? ¿Cuál es la clara? Es un caso de la falacia de ambigüedad conocida como equívoco. Claro. Aunque veo ahora que estoy proyectando... Bueno, era hasta acá. Equívoco, ¿no? Terremoto en el... Yo pensaba que era énfasis cuando la estaba leyendo, pero vi en las claves que no. ¿No? Terremoto, claro, porque... ¿No? Temen... No tienen sentido. ¿Perdón? La mayoría de las claves no tienen sentido. La C era la más... Lo que yo veía que era más acertada. Claro, es un ejemplo de falacia de ambigüedad conocida como equívoco. De este modo se percata que el redactor ha puesto en énfasis con la finalidad de llamar la atención de los seres. Bueno. Ocho. Un profesor del curso de filosofía del Centro Pre dice lo siguiente. Existen enunciados que son un tipo peculiar de contradicción cuya verdad implica su falteredad. Por citar un caso, supongamos que A es la proposición yo miento. Ahora bien, si es verdad que yo miento, entonces hago afirmaciones falsas. Como yo digo A, entonces A es falsa. Pero si es falso que miento, entonces digo la verdad. Y como yo digo A, entonces A es verdad. Esa es una paradoja, ¿no? La paradoja del mentiroso. Epiménides, que es cretense, dice que todos los cretenses mienten. Si todos los cretenses mienten y él es cretense, entonces está mintiendo. Si miente al decir que él miente, está diciendo una verdad. Es la verdad, la falsedad. Y si asume es la falsedad. Todos los cretenses mienten. Es falso. Entonces está diciendo la verdad. Digamos la verdad. Si está diciendo la verdad, está mintiendo. Eso es un problema, la contradicción que acarrean las paradojas. La E. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Ya voy a tomar el screenshot de esta semana. Nombres. Ya, perfecto. Fíjense el caso. Así que podemos comentar la semana, ¿no? A ver, jóvenes, no estuve leyendo el chat. Dígame. Tengo una pregunta. Dígame. Si una persona dice, no puedes confiar en nadie, ¿es una paradoja? A ver, no puedes confiar en nadie. O mejor, no confíes en nadie. No confíes en nadie. Entonces, tampoco confío en lo que me está diciendo esa persona. Claro. Entonces, si no confío en eso, lo que me está diciendo es verdadero. Podría, desde cierta interpretación, pero no es tan flagrante, ¿no? Porque confiar supone considerar que lo que otra persona te dice es verdadero, ¿no? Sí, puede ser una situación para... O sea, lo que pasa es que, como hablamos la semana pasada, muchas veces hay situaciones paradójicas. Yo les expliqué, prohibido pintar en una pared, ¿no? Pero está pintado. Esa es una situación paradoja. Porque en sentido estricto no es una paradoja. Igual creo que la frase que usted dice es más una situación paradoja. Para ser una paradoja tiene que ser como que más directa. Porque alguien te podría decir, ¿pero qué es confiar en alguien? Si le está diciendo su enamorado, ¿no? Entonces, ahora, cuando uno dice no confíes en nadie, usualmente como que no lo dice de uno mismo, ¿no? Ahora, para que sea una paradoja, quizás en sentido estricto, tendría que decir no confíes en nadie, ni siquiera en mí, ¿no? Y ahí sí como que ya nos llevaría a una contradicción, ¿no? Entonces, sí, pues las paradojas, usualmente en la ciencia hay varias paradojas, ¿no? Las paradojas del hermano gemelo, si uno viaja, la paradoja del abuelo, si viajas en el tiempo y matas a tu abuelo antes que conozca a tu abuela. Si tú conoces a tu abuela, tu padre no existe. Si tu padre no existe, tú tampoco. Entonces, si mató a tu abuelo, si supuestamente tú no existes. En la ciencia, jóvenes, hay o existen varias paradojas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, jóvenes, ahora vamos a continuar. Y para ello agradecería que me confirmen, que pueden ver lo que estoy proyectando. ¿Pueden ver, jóvenes? Sí, se ve. Sí, ¿no? Teoría de la argumentación. ¿Qué es un argumento, jóvenes? Es un acto comunicativo, complejo, interactivo, que apunta a resolver una diferencia de opinión con un interlocutor. Es decir, jóvenes, tenemos un tema, tenemos una postura y tenemos argumentos para defender esta postura. A ver, por ejemplo, ¿qué posturas tienen sobre el aborto, jóvenes? ¿Debe legalizarse el aborto o no? ¿Qué creen? Depende, profe. Ya, pero, por ejemplo, en el caso del aborto inducido, o sea, cuando una persona no es muy cuidadosa en protegerse sexualmente y queda embarazada, ¿no? En lo personal, ahí yo estoy en contra, pero en caso de violaciones o por lo menor de edad o por otras cosas que van más allá de un consentimiento propio de esa persona, por así decirlo, ahí sí estoy de acuerdo. Muy bien, entonces, ¿se dan cuenta? Kevin está argumentando, o sea, tenemos un tema, la postura de Kevin, el aborto, creo que me decías que cuando es propio de la libertad de uno y esto es como que estás en contra porque la persona ha consentido, ¿no? Entonces, y ha dado sus argumentos, ¿no? Porque la libertad supone responsabilidad, entonces si una persona es libre en ejercer su sexualidad debe ser responsable de su parte. Entonces, claro, sobre los distintos temas tenemos posturas, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, ¿qué opinan ustedes de la, digamos, de cómo está actuando la policía y las Fuerzas Armadas en, digamos, contener este estallillo social que hemos padecido desde que, desde esta semana, ¿no? Entonces, claro, en sentido estricto, un curso como este de filosofía, no es un curso tanto de que ustedes asuman la postura que tenga el profesor sobre la existencia de Dios, sobre la democracia, sobre el cambio que entraña la sociedad, sobre el aborto, sobre los distintos temas polémicos que puedan existir. Nada que ver, ¿no? En ese, o sea, el profesor de filosofía no quiere convencerlos. El profesor de filosofía quiere que ustedes fundamenten mejores sus posturas. Ya, creen en Dios, muy bien, pero traten de argumentar. Argumentar. ¿Por qué creen en Dios? ¿Por qué votaron por tal cantidad? Entonces, se trata un poco de eso. O sea, un curso de filosofía es una invitación a que ustedes busquen bases sólidas a sus posturas. ¿Correcto? Por eso hay un librito del UNESCO muy bonito que se llama La filosofía, una escuela de la libertad. O sea, se les enseña a pensar, pero no qué pensar. ¿Correcto? Incluso, jóvenes, este curso, así como está planteado, digamos, es importante que el alumno sepa que Nietzsche criticó el cristianismo. Sí, pero la misma pregunta de Eko evalúa el argumento. A ver, les pregunto. ¿Cuál es el argumento de Nietzsche contra el cristianismo? Como que el cristianismo es algo positivo o negativo. Nietzsche diría que el cristianismo es algo negativo. ¿Cuáles son los argumentos de Nietzsche para criticar el cristianismo, jóvenes? A ver, repasemos esa semana cuatro. El pensador Nietzsche. ¿Recuerda? ¿Se dan cuenta de una pregunta? Porque niegan las libertades, profe. Ya, muy bien. Niegan las libertades y también ven contra nuestros instintos naturales. ¿Cómo puede ser? También se basa en... Ah, me olvidé el nombre del biólogo que decía de la evolución humana. Profesor, ¿cómo se llama? Darwin. Darwin, sí, también se basaba en Darwin, profesor. De que el ser humano tiene instintos como cualquier otro animal. Y el cristianismo... Y que la religión no deja que eso se pueda usar de manera libre. Así es, ¿no? Los reprimen. Entonces, ¿se dan cuenta, jóvenes? Quiero que tomen conciencia de ello. Una pregunta de un examen de eco como San Marcos, evalúa un poco el argumento. ¿Por qué Descartes dudaba de todo? ¿Sí? No solamente es el alumno que memoriza. O sea, mejor dicho, no solamente ustedes deben saber la postura. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿cuál es el origen de las ideas, temas? ¿Cuál es la postura de Descartes? ¿Razón o experiencia? ¿Razón o experiencia? ¿Qué argumentos da Descartes? La experiencia proviene de los sentidos. Y los sentidos nos engañan. Vemos a otro de un tamaño, luego de otro tamaño. ¿Correcto? Entonces, mejor habría que cometerlo en tribunal de la rama. Así que, jóvenes, a mí me parece muy preciso esta semana. Porque, además, jóvenes, en muchas universidades, no en todas, se les pide un ensayo al final del curso de filosofía. Un ensayo pequeño. Y esto es un ensayo. Tema. ¿No? Tema. La eutanasia. ¿Recuerdan el caso de Anestrada? Que le pidió al Estado peruano, tenía una enfermedad terminal, que le aplique la muerte digna. Y el Estado peruano esté en contra de la eutanasia. Comenzó a haber un debate. ¿Por qué? Ustedes van a debate. Eso es la filosofía. La filosofía, lo que hemos visto estas semanas es argumentos. ¿No? ¿Cuáles son los argumentos para, digamos, que Aristóteles critique a Platón? Bueno, que para Platón las esencias de las cosas son las ideas, pero particularmente las ideas para Platón están en otro mundo. Aristóteles dice, hmm, es raro. Si la esencia de esta tasa es la idea de tasa, pues debe estar en la misma tasa. O sea, la filosofía es argumental. Profesor, seis siguientes elecciones yo voy a votar por Daniel Urresti, por ABC de Razón. Profesor, yo creo que no se debe convocar a nuevas elecciones por ABC de Razón. Profesor, yo creo que sí se debe convocar a nuevas elecciones por ABC de Razón. En el juicio de Castillo hay argumentos. En el juicio de Keiko hay argumentos. El fiscal Pérez contra Juliana Llosa, en el caso de Keiko, debate. ¿No? Correcto. Y argumento. Entonces, es importante. Es importante. ¿No? Muy bien. Muy bien. Entonces, jóvenes, un argumento es eso. ¿No? Un argumento son las ideas que fundamentan tus posturas. Porque ustedes tienen posturas. ¿No? A ver, jóvenes, ¿se debe enseñar religión en los colegios? Yo pienso que no. Ya, profesor. Ya, ¿por qué no, Alison? O sea, ¿cuáles son sus argumentos? Porque he visto en mi salón, yo tenía compañeras que eran de otra religión. Como evangelistas, o eran ateas, o mormones, algo así. Y las que eran evangelistas, este, las expedían del curso de religión. No hacían, o si no, simplemente no hacían nada en la clase. Se quedaban escuchando, o no escuchaban, se iban a otro lugar, o las tenían otras actividades. Pero, por una parte, se sentían excluidas. Muy bien. Y yo pienso que la religión, este, es algo propio de cada persona. Es algo único. No, no me parece correcto imponer una religión para todos los colegios. Mayormente siempre se dicta el catolicismo. Pero hay personas que son cristianas, o hay personas que son evangélicas, o hay personas que son islámicas. Tienen otras religiones, pues, y no me parece correcto que hagan eso. Muy bien, Alison. Por ejemplo, su argumento es liberal. El liberalismo dice que las sociedades actuales son sociedades multiculturales. Hay muchas culturas, y cada cultura tiene una religión. Como usted dice, ¿no? O sea, hay budistas, musulmanes. Por ejemplo, un alumno de la universidad me contaba que estaba en un colegio, el colegio franco-peruano, y tenía una amiga que no podía ir con el hijab, esta suerte de gorrito con el que se cubre. Era musulmán ella. Porque, claro, los franceses sí son liberales de verdad. El francés cree que uno en un espacio público, como hay personas de distintas religiones, en el colegio no se puede enseñar religión católica. Porque, como usted dice, si enseñas eso, por más que sea la mayoría, estás discriminando al árabe, al musulmán, al budista, al ateo, al agnóstico. El liberalismo es eso. El Estado debe ser neutral. Pero eso no pasa en el Perú. ¿Correcto? En el Perú no pasa eso. Pero su argumento es liberal. Los liberales piensan como... ¿Correcto? Entonces, ¿ven? Su compañera está argumentando. Y ahora es importante argumentar, porque si Alison me dijera, profesor, yo estoy, digamos, en contra de ese... ¿Por qué? Porque estoy en contra. Usted no podría conversar con ellos. O sea, para conversar con alguien tenemos que escuchar sus argumentos. ¿Cierto? Analizar. ¿Estamos? Entonces, jóvenes, ¿no? Ese es un argumento. Las ideas en las cuales basamos nuestras posturas. ¿No? La teoría de la argumentación es un poco el estudio de los argumentos. Y es un estudio interdisciplinario que se centra fundamentalmente en la manera en cómo llegamos a conclusiones en un determinado campo a través del proceso de razonamiento lógico. Esto es, es el análisis del conjunto de herramientas argumentativas que usan las personas para persuadir a los otros de maneras razonables a través del lenguaje. ¿Correcto? No sé si han visto este programa de Canal N, Enfoques Cruzados. ¿No? La comisión de la verdad une o desune a los peruanos, se ponen, ¿no? Me acuerdo que una vez vi en YouTube, ¿no? Bueno, un debate cuando el premier de aquel entonces, Aníbal Torres, había proferido algunas palabras no muy atinadas contra Sol Carreño y hablaron si en el país siguen siendo machistas, ¿no? Y presentaron personas que creían que sí, otras que creían que no, que una misma mujer que decía, no, que la mujer, digamos, que la violencia existe también hacia los hombres y que ahora una misma mujer hablando de que el feminismo es, ¿no? Entonces, ¿ven? Argumento. Eso es lo que hacemos cuando debatimos. Ahora bien, hay algo importante porque, a ver, lo importante de la argumentación, jóvenes, es que es una actividad que va más allá de la lógica formal y que merece su propio programa de investigación. A ver, vayamos en orden. Primero, jóvenes, que nosotros utilizamos argumentos, creo que esto está... Nosotros utilizamos argumentos en muchos ámbitos de nuestra vida, ¿verdad? A ver, pensemos que Allison, dentro de 15, 20 años, ya se ha casado, ya tiene una pequeña hija y sucede que la persona con la que se casó es católico, ¿no? Es católico, o sea, no es que sea muy religioso, pero sí es católico. Entonces, de pronto, existe el debate si poner a su hijo no en un colegio parroquial, ¿correcto? Entonces, en ese tema, que no es un tema teórico, es una decisión de la vida práctica, de la vida de pareja, ¿no? Quizás el futuro esposo de Allison le dice, mira, yo creo que ella debe ir a un colegio católico porque en los colegios, digamos, parroquiales te enseñan valores. Ahora que la juventud está decidida y más no valores, respeto, respeto a sí misma, a digamos, no sé, pues, ¿no? A casarse primero y luego iniciar su vida sexual, a que sea honrada, que practique el amor al prójimo. Además, en ese colegio hacen deporte, es de 8 a 5, ¿no? Para hacer deporte, es bueno. Además, que le van a dar un descuento porque yo fui alumno de ese colegio. ¿Ven? Está presentado su argumento. Y Allison también presentará sus argumentos de por qué quizás ella cree que no debe estar en un colegio parroquial. ¿Se dan cuenta? O sea, se discute. O sea, no es que solamente discutimos en un plano teórico. En la vida, muchas de nuestras decisiones pasan por argumentos. ¿Correcto? Pasan por argumentos. ¿No? Por ejemplo, jóvenes, ¿por qué ustedes decidieron postular a San Marcos? ¿Cuál es su argumento? Deben tener alguna razón, ¿no? De por qué eligen postular a San Marcos. El prestigio en la carrera que... Dijo, lo prefiero interrumpir. No te escuché bien, Kevin, perdón. El prestigio y qué más. Ah, iba a decir este, el prestigio que tenía la universidad en cuanto a mi carrera. De la carrera que hay que elegir. Ya, perfecto. El prestigio. Por ejemplo, Kevin, el otro día hice esta pregunta en ciclo presencial. Y así al azar, ¿no? Vi a una chica y le pregunté, ¿por qué no usted? Y dijo, bueno, es que mis padres no están pasando el mejor momento económico. ¿No? Entonces, digamos, lo que yo entendí es que si ella pudiera estudiaría en otro lugar, ¿no? ¿Ven? No todos tenemos los mismos argumentos. Profe. Dígame, dígame. Bueno, yo en mi caso elegí porque la universidad... Porque esta universidad en sí tiene mucha historia. Y se han formado grandes representantes, grandes figuras. Y a la vez, este... Es un lugar muy multicultural. Vienen personas de varios lugares de provincia y además que son un montón de carreras. En el cual ahí puedes interactuar con personas de distintas carreras. Y te pueden dar distintos puntos de vista o te pueden dar diversas opiniones. Es rico en cultura. Esa es mi opinión. Claro. Eso más o menos dijo Braise Chenique cuando ingresó a San Mar. Que cuando ingresó a San Mar, conoció el Perú de verdad. ¿No? Claro, eso lo dice Braise. Claro, eso lo dijo él. Claro, pues, ¿no? Él dijo eso. Claro, él dice eso porque él vivía en Miraflores, ¿no? Entonces, quizás conocía ese. Pero bueno, yo vivo, digamos, en la historia. Y siempre he tenido ese conocimiento, ¿no? Digamos, hay un pintor que me gusta mucho. Polanco. Y Víctor Humareda. Ellos pintan la parada, ciertas zonas de la victoria. Claro, que es una zona también de migración, ¿no? Pero sí, me parece válido el argumento. Entonces, claro, lo que les quiero decir es que ven... O sea, uno puede pensar... Argumentamos en la vida teórica. Es decir, yo argumento ahora, pero luego cuando voy a conversar con mi papá, argumento... No, cuando converso con alguien, ¿de por quién voy a votar? Por ejemplo, argumento. O sea, argumentamos en muchos ámbitos de nuestra vida. Incluso en una relación, argumentamos. ¿Correcto? ¿Sabes qué? Debemos terminar. Ah, ya, terminamos. No, pero ¿por qué? Y tú das tu argumento. Mira, lo que pasa es que yo estoy buscando aplicar una beca. Entonces, ¿cómo voy a estar contigo si yo estoy pensando en irme al extranjero? Además, no tengo mucho tiempo. No sé. Entonces, ven, argumentamos en muchos ámbitos en la vida pareja. Como padres, ¿no? Cuando elegimos una carrera, cuando elegimos una universidad. Entonces, es clave que ustedes entiendan eso. Que argumentamos en muchos ámbitos de nuestra vida. ¿Correcto? Uno. Y, por ejemplo, justamente porque argumentamos en muchos ámbitos de nuestra vida, de más jóvenes, Perelman y Tolmín se dieron cuenta que, claro, en nuestra vida, por ejemplo, cuando un chico le dice a una chica, si me terminas, voy a estar muy triste, no voy a trabajar bien y voy a perder el trabajo. Y la chica siente un poco de pena. No termino conmigo. ¿Cómo se llama esa falacia? ¿Recuerda? Ad misericordia. ¿No? Ad misericordia. Muy bien. Estimada alumna, Bueno, veo su apellido, ¿no? Guillermo. Entonces, eso puede hacer que una persona se quede. ¿Correcto? O sea, no es que la persona se dice falacia y te vas, ¿no? No, no, no. Ya hemos visto que las falacias perjuaden. Entonces, si analizamos los argumentos de las personas en la vida real, solamente desde un enfoque lógico nos quedaríamos cortos. ¿Correcto? Nos quedaríamos cortos. Porque las personas muchas veces, para entender sus decisiones y argumentos, tenemos que ir más allá de la lógica. ¿Correcto? ¿No? Les pongo un ejemplo candente, polémico, como es, digamos, la política? En la campaña electoral, en un juicio, en la defensa de una tese, ¿no? ¿Por qué envían a un niño a un colegio cristiano? Hay ciertos argumentos. Los argumentos juegan un rol crítico en nuestra vida. Y la lógica es insuficiente para analizar los argumentos. ¿Por qué elegimos a determinados candidatos? ¿No? Yo, por ejemplo, en la primera vuelta de las elecciones de hace dos años, más o menos, fueron en el 2021, un año, un año y más, voté en primera vuelta por Verónica Mendoza. ¿No? Y mi mamá, y yo le dije a mi mamá, mi mamá, ¿y por qué vas a votar tú? No sé, hijo, me dijo. ¿Por qué vas a votar tú? Por Verónica, le dije. Me dijo, no, es que ella tiene algo en su mirada, me dijo. Tengo cuenta que es un argumento bien subjetivo, ¿no? Ni algo en su mirada. No sé, ¿no? O sea, a mí me causó cierta gracia, ¿no? Como que en su mirada, ¿no? ¿Sí? Entonces. Yo la veo bien. Sí, pues, ¿no? O sea, yo tampoco, o sea, no sé qué vamos a decir, pero, o sea, ¿no? Entonces, a veces las personas toman decisiones con cosas que no son muy lógicas, ¿no? ¿Correcto? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué te vas a casar con esa persona? Porque tiene mucho dinero. No, parece muy lógica, ¿no? Esa, esa, esa decisión, pero entonces se dan cuenta que tenemos que entender otras cosas. Por eso, ese es el golazo de Perelman y Tolman, ¿no? Que Perelman y Tolman se dieron cuenta que tenemos que también saber un poco, aparte de lógica, de filosofía, para entender los argumentos, un poco de retórica. Los abogados, en los juicios, persuaden, ¿correcto? Persuaden, saben que el juez no es solamente un ser racional, que tiene emociones, y buscan persuaden. ¿Correcto? ¿No? O sea, una persona que está manejando apurada y se pasa una luz roja y una policía lo defiende. ¿No? Y es más, está con sus dos hijos atrás y su esposa costa y dice, señora policía, ¿no? Acabo de perder el trabajo, viene Navidad, ¿no? Tengo que comprarle a mis hijos un regalo, por favor, ¿no? Entonces, si la policía es madre, o sea, sabe, pues, que es difícil. Ahora, claro, te pueden estar mintiendo, pues, pero tú cómo sabes, si se te está diciendo la verdad, tú dices, ¿no? Este dinero que él va a pagar pudo haberle comprado, ¿no? Entonces, ya, como que no, se dan cuenta, entonces, ¿eso puede cambiar nuestras decisiones? Yo que sí. Entonces, Speneman y Tony se dieron cuenta de eso, ¿no? Desde un enfoque de vista retórico y filosófico, y filosófico, ¿no? Mi mamá vio algo parecido, pero con George Forsythe. A ver, veamos la mirada de George Forsythe. Ya, mirada de qué tiene. Bueno, supongo que en el caso de George Forsythe era porque tenía una denuncia, ¿no? Con una chica con la que se casó, ¿no? Con la que se casó. Entonces, claro, pues, muchas personas pueden decir, no, pues, digamos, es como que... George Forsythe le dijo a Keiko Fujimori en el debate presidencial, le dijo, yo me pregunto, señora Keiko, ¿usted ha participado en un operativo policial? Le dijo, pero no como detenida, sino como parte del operativo. Y a Keiko le molestó eso, pues, y de pronto Keiko dijo, sí, pero, digamos, le pregunto al señor Forsythe, que se sabe de los derechos de la mujer, porque él tiene una denuncia por haber tenido malos tratos, ¿correcto? ¿no? Entonces ya, se dan cuenta, entonces, claro, pues, por ejemplo, no sé si recuerdan en estas últimas campañas al hijo de Ciro Alegría, ¿no? Estaba bien, ¿no? En tercer puesto, algunos lo ponían en segundo puesto, y de pronto salió que que su hijo se quejaba de él, ¿no? Que parece que tenía malos tratos. Una de la nación. Claro, con su hijo y más, y él salió a defenderse y dijo que eso era mentira porque su mamá lo manipulaba y que esto, que lo otro. Entonces, o sea, jóvenes, yo soy padre, y, o sea, ¿no? Para mí sería imposible, pues, o sea, ¿no? Digamos, tratarla mal, por más que a veces hacen berrinches, ¿no? Pero, ¿no? Entonces, uno dice, pero, ¿cómo una persona va a hacer eso? Pero él dice que no, eso es mentira, que interjiversado. Entonces, como que ya te deja las dudas, pues, entonces uno, entonces se dan cuenta, en la faena política ocurre mucho eso. yo les quiero contar un, digamos, ¿no? Había escuchado expresiones de censuras de ciertas figuras resaltantes de la psicología y filosofía. Censura a Michel Foucault porque era un promiscuo. Ya. Juan Pablo. Por ejemplo, por ejemplo, pero eso es una domine, ¿no? Eso es una domine. Claro, ¿no? Es como que, por ejemplo, es una falacia domine, ¿no? ¿Correcto? Entonces, yo les quiero contar el caso, jóvenes, de Alfredo Barnechea. Alfredo Barnechea era un candidato que estaba en tercer lugar en la primera vuelta del 2016. ¿Por qué? Porque Alfredo Barnechea quería renegociar los contratos de gas. ¿Cierto? Entonces, comenzó a subir, comenzó a subir, tenía siete, quince, comenzó a subir, quedó tercero. ¿Qué ocurre con Barnechea? Él es de ICA, vino a Lima, y viajó a Junín, y una persona le puso unas gorras, y se la puso. Y él agarró la gorra, se la quitó, y se la devolvió. Pero lo más anecdótico fue en ICA. Él viaja a ICA y una persona, una señora, le invita chicharrones, ¿no? Se ve que le da chicharrones. y se ve, digamos, en el video, él agarra su mano y se la baja. Pero demás, no, 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 no le golpea, pero se la baja. ¿No? No quería. Claro, Barnechea es blanco, tiene ojos verdes, ¿no? Entonces, la gente comenzó a decir, este es un racista, discriminador, y más, ¿no? Entonces, como que le pusieron la cruz, yo creo que si no hubiera tenido esas actitudes, posiblemente, él hubiera sido presidente de la república. Y Barnechea dice algo que yo comparto. Él dice, la gente no va a votar por mí porque como no chicharrones. Lean mi plan de gobierno. Por ejemplo, jóvenes, a mí no me gustan los chicharrones. Y peor, si yo ya tomé mi desayuno, la nutricionista dice que está mal. Uno come desayuno, muere su cénico, entre comida. No es que comes y vas, ¿no? A mí tampoco me gustan los chicharrones y los chicharrones, ¿no? Pero claro, la gente, lo que pasa es que, claro, eso es desde el punto de vista lógico. Pero claro, pues en un país como el Perú, fracturado por el racismo, la discriminación, que una persona caucásica haga eso, es sinónimo de racismo. Y eso toca una fibra, pues muy, digamos, ¿no? Profunda del electorado peruano. Entonces también habría que se darán cuenta de esas emociones. Pero ven, en el ámbito político también nos movemos, ¿por qué? Por emociones, ¿no? Por emociones. Mucha gente vio en Castillo, ¿no? Después de esto, provinciano, más, o sea, nos identificamos, pues o sea, a ver, ¿no? En Forsay, la mayoría no es como Forsay, o sea, digo, étnicamente nos identificamos más, parece con Castillo, y las personas que votaron por él, también se da cuenta. Algunos querían votar por Forsay porque supuestamente era el más joven, pero tampoco no se tenía confianza porque había salido antes de su tiempo de ser alcalde de la victoria, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta, jóvenes? Por eso, en el ámbito político nos damos cuenta, pues, de que el hombre no solamente es razón, también lo mueven otras cuestiones. Muy bien, entonces, la argumentación es importante y ya saben por qué. Ahora vayamos a los tipos de argumentos. Deductivos e inductivos. ¿No? La verdad de las premisas se transfiere a la conclusión con carácter de necesidad, o sea, si las premisas son verdaderas, la conclusión también. Todos los letrados son cultos. Caterine es letrada. Caterine es... En cambio, en los razonamientos inductivos, la verdad de las premisas no se trans... O sea, se transfiere a la conclusión sin carácter de necesidad. A ver, Adán es hombre y mentiroso. Bernardo es hombre y es mentiroso. Carlos es hombre y es mentiroso. ¿No? Todos los hombres son mentirosos. ¿Eso es necesario o probable? ¿Probable? Claro, eso es probable. Es como que yo diga lo siguiente, Juan Pablo, ¿no? El miércoles estuvo nublado en la mañana y llovió. O el martes. El miércoles estuvo nublado en la mañana y llovió. Ayer jueves estuvo nublado en la mañana y en la tarde llovió. Hoy está nublado en la mañana. ¿Necesariamente hoy va a llover? ¿Es necesario o probable? Probable. Probable. Probable, ¿no? Hablando de la generalización hacia los filósofos, yo tenía una amiga de bibliotecología en San Marcos y nos conocimos estudiando inglés ahí en el centro de idiomas. Pero luego yo estudié en el británico y me la crucé. Ella también en algún momento se transfirió al británico y a veces conversábamos y su mamá también era bibliotecóloga. Había estudiado también en San Marcos y ella me dijo, ¿no? Mi mamá me ha dicho que tenga cuidado con los filósofos. Y yo le decía a mi amiga María se llame ella, ¿no? ¿Pero por qué? No, porque ella cuando está en la facultad de letras dice que los filósofos son así libre pensadores, ¿no? Son espirituos, ¿no? Entonces le ha dicho mucho cuidado, digamos, ¿no? Entonces venga una generalización, ¿no? Uno conoce un par de filósofos y cree que todos son así, ¿no? Me acuerdo que un día conocí a una chica socióloga de la Universidad del Cusco, ¿no? Y conversábamos, ¿no? Y conversábamos regularmente y ella me decía, ¿no? Oye, mis amigos de letras suelen fumar cigarros, salen los sábados. Por ejemplo, jóvenes, a mí no me gusta fumar, a mí me gusta hacer deporte, no me gusta amanecerlo. O sea, ¿no? Era una fiesta en la tarde quizás, ¿no? Pero amanecerme yo siento que es atentar contra su cuerpo, ¿no? Entonces ella siempre decía, oye, como que tú no eres un típico chico de letras, un chico de letras como que un poco más bueno. Entonces se dan cuenta, ¿ves? Uno piensa, ¿no? Conoce un chico de letras que fuma cigarro, ¿no? Incluso a veces piensan que los de filosofía consumen marihuana, ¿no? Sí, Sí, por eso también hay, entonces, claro. Sí, yo también he escuchado. Por ejemplo, dicen eso, pero eso es una generalización, o sea, lo que ustedes dicen es probable, ¿correcto? ¿No? Como esta chica de la Universidad del Cusco, ¿no? Como había estudiado letras, pensaba que todos los de letras eran bohemios, así, yo para nada, ¿no? Yo, como les he dicho ya, yo hago mis horarios los días domingo, ¿no? Hago mis horarios y ya sé qué voy a hacer, no, no, no es que se me ocurre hoy día hacer algo, ¿no? Sé que tengo que leer, practicar idiomas, hacer con mi amor, mi familia, o sea, ya lo tengo. Entonces, es ya un poco personalidad de cada uno, entonces, cuidado con la generalización, ¿no? Cuidado con la generalización, porque el racismo también es generalizar, es decir, la primera vez que me robaron, digamos, me robaron por la victoria, la segunda vez por la victoria, y yo soy de la victoria, ¿no? Esa sería ratero, no, pues, no, eso sería una falacia, ¿no? O sea, es una generalización, ¿correcto? ¿Por qué era para los venezolanos? La xenofobia también es generalizar, ¿no? No conocí, tuve un trabajador venezolano y me robó, tuve un segundo y me robó, entonces, no, eso está mal, o sea, acá está. O sea, en todo caso, el racismo es probable, pero asumir que porque una persona es afrodescendiente y, digamos, por eso, digamos, baila bien o juega bien el clubito, digamos, yo les he contado, ya una vez estaba con mi sobrinito y estábamos jugando 2-2, ¿no? Y había un niño que él juegue, ¿no? Dice, ya, pero que juegue para mi equipo, dice, ¿no? Yo creo que, ¿por qué? No, porque mira, pues, por su color de piel yo creo que él juega bien, me dice, miren, pequeñito y ya asocia, ¿no? Como mira, Ronaldinho, Neymar, Mbappé, ¿no? Entonces, ¿ven? En su imaginario ya está asociando características físicas, eso es el racismo, Asociar características físicas con características de personalidad, ¿no? Recuerda que usted dijo que Sartre consumía, ¿no? No, Juan Pablo, no dije eso, él consumía mescalina, ¿no? Que es una droga más potente. Sí, sí, ¿no? Claro. Personas solo por su tono de piel es racista, vengan de donde vengan, el caso más común, claro, es así que, claro, cuidado con esas género, en todo caso es probable, es probable, ¿no? Por ejemplo, cuando viajan a Europa, tú le dices peruano y te revisan todo, ¿no? Digamos, el que trabaja en Europa en control, ¿no? En esto, digamos, ha visto algunas personas que llevan drogas latinoamericanas y como que ya generalizadas, ¿correcto? ¿no? Muy bien, menudo. Entonces, análisis de argumento. ¿Qué es un entinema, jóvenes? Un entinema es un razonamiento en el que no se explicita alguna premisa o conclusión. Es decir, falta alguna premisa y por ende el razonamiento es inválido. Sin embargo, cuando se muestra la premisa implícita, el razonamiento pasa a ser válido. Ejemplo, Ricardo golpea perros callejeros, por lo tanto, Ricardo es malvado. Miren, jóvenes, este razonamiento, si les viene en un examen de admisión, ojo con eso, si les viene en un examen de admisión, eso es inválido. ¿Por qué? Porque de Ricardo golpea perros callejeros no se concluye que Ricardo es malvado. Lo que pasa es que acá falta una premisa implícita. Quienes golpean perros callejeros son malvados. Quienes golpean perros callejeros son malvados. Falta esa premisa. Cuando tú haces explícita esa premisa, en ese caso sí es válido. Cuidado. Por ejemplo, jóvenes, yo me he dado cuenta que en los chistes jugamos bastante con las premisas implícitas. ¿Han visto el episodio de Bo de Esponja las dos caras de Calamardo? Sí. Por ejemplo, en este capítulo, para quienes no lo hayan visto, Bo de Esponja te da un portazo en la cara a Calamardo. ¿No? Y Calamardo, que era así, ¿no? Lo hace guapo. ¿No? Lo hace guapo. Y, eh, digamos, es interesante porque en el capítulo, digamos, eh, cuando todos lo ven, ¿no? El guapo, el guapo, el guapo, le dicen. Entonces la gente lo sigue, es como que una, una celebridad, ¿no? Y claro, en algún momento, por ejemplo, del capítulo, Calamardo le dice, ¿no? Bueno, voy a ir a dormir y me voy a dar mi sueño embellecedor. Es decir, una de las características del sueño es embellecer. Eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. ¿No? ¿Correcto? O sea, te dan mejores acciones, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, un amigo en la universidad de comunicación social, que era bien jocoso, bien burlón, nos hizo ver, le dijo, oye, mira, encontré un capítulo de voz de foco que es un mate de risa, lo estábamos viendo, ¿no? Y de pronto vino uno de nuestros amigos, Fernando, que no era muy agraciado, ¿no? Entonces, este chico que nos había mostrado el video, lo vio, le dijo, Fernando, por lo que veo, no estás durmiendo bien. Y todo lo que estábamos en el grupo, nos matamos de risa, ¿no? Nos matamos de risa, ¿por qué no? ¿No? Entonces, ¿Qué mal, qué mal? No, pero yo me reí nada más, o sea, yo no hice la broma, sino que me causó, digamos, me causó gracia, ¿no? Gracias. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la premisa implícita ahí, joven? Una de las características del sueño es ser embellecedor, por lo que veo, Fernando, no estás durmiendo bien. ¿Cuál es la premisa implícita? Fernando, Fernando es feo. Claro. Entonces, claro. Hay personas que no entienden el chiste, ¿no? El que no entiende el chiste, digamos, no sé, o sea, quien no entiende la premisa implícita no se ríe, ¿correcto? No se ríe. Entonces, claro, cuando una persona en un grupo no se ríe es porque no ha entendido la premisa implícita. Y en varios chistes, o sea, yo he detectado, desde que estudié un poco de lógica, que en varios chistes se juega con la premisa implícita, ¿no? ¿Correcto? Entonces, yo creo que es un ejemplo cercano a su vida, ¿no? Para que ustedes detecten. Cuando hagan chistes, siempre quitan una premisa, ¿correcto? Y quienes no se ríen es porque no entienden. Muy bien, ¿no? Muy bien. Análisis de argumentos. A ver, dos minutitos, jóvenes, para estirarnos. Yo voy a servirme agua y volvemos, ¿ya? Un pequeñito descanso. Gracias. 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 Muy bien, jóvenes. Acá su compañero dicen, tengo que dormir mis ocho horas. A ver, ¿qué dice ahí, ¿no? ¿Dónde estamos ahí? Muy bien, jóvenes. Vamos. ¿Alguna pregunta hasta este punto, jóvenes? ¿Alguna duda? A ver si me comentan eso. ¿Alguna duda hasta este punto? Todo bien, profe. Todo claro. Ya, perfecto. Muy bien. Sí, estoy tratando de ser muy minucioso en este tema porque, claro, en la mayoría de libros están los temas clásicos de filosofía, ¿no? Pero no sé, ahí sí reconozco mi ignorancia, no sé si hay un libro que tome en cuenta estos temas que estamos viendo ahora porque son nuevos, ¿no? El de teoría de argumentación al menos sí. Muy bien, jóvenes, dejamos a calamarlo. Muy bien. Defensa de una tesis mediante una justificación racional. O sea, ya hemos visto que un argumento es una estructura en la que se hace afirmaciones para demostrar lo planteado. Y consta de las siguientes partes. O sea, a ver, esto es importante, jóvenes, a ver, voy a hacer lo que es necesario que agregue una lámina y les ponga algo para que su conocimiento sea evidentemente muy bien. Por ejemplo, vimos un razonamiento la semana pasada. La conclusión es lo que tú defiendes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estoy en contra de la voz, la postura. ¿Por qué? Porque la libertad supone responsabilidad. Entonces, si María fue libre en iniciar su vida sexual, entonces debe ser responsable. Y por eso no me parece que se haya sometido a un aborto. Actuado mal. Si se dan cuenta, en un razonamiento la postura es la conclusión y los argumentos son las premisas. Para decirlo en sencillo. Lo sencillo es eso. Pero yo defiendo, ¿no? Que liberen al castillo, que no lo liberen por tal de ese argumento. Las premisas son los argumentos. ¿Correcto? Por eso dice acá, es una estructura que tiene una premisa, dan algo a favor de la conclusión, un conector de inferencia y una conclusión. En ese sentido, cuando nosotros decimos, ¿no? Nietzsche cuestionaba a Dios, esa es la conclusión. ¿Y dónde están las premisas? Por eso yo creo que en un curso en realidad más que enseñar que Nietzsche, o sea, más que ustedes memoricen, jóvenes, un poco lo que debe hacer un profesor es que ustedes conozcan las premisas que lo llevan a determinada conclusión. ¿Por qué Marx critica el capitalismo? Y la pregunta de cojóvenes también evalúa eso. ¿No? No quiere tanto que ustedes sepan las conclusiones que llegaron a los filósofos, sino fundamentalmente los argumentos. Porque como ya les dije, si no, ¿para qué yo vendría a la clase? Pues ustedes tienen ahí las conclusiones. Yo vengo un poco a que ustedes entiendan, a darle los argumentos de Nietzsche con el cristiano. ¿Correcto? Que por favor comprendan eso. Muy bien. Por ejemplo, pienso, luego existo. ¿Recuerdan esta frase de Descartes? Coyito ergo suma. Descartes, jóvenes, tenía, recordarán ustedes, como método la duda metódica. ¿Cuál es la primera certeza a la que llega Descartes? Al pienso luego existe. ¿Qué argumentos da Descartes para defender que esa es la primera certeza, jóvenes? ¿Se recuerdan? En el PPT están. Por ejemplo, jóvenes, toda cosa tiene características. este celular tiene características. Es rectangular, es de color negro, pesa 350. el color negro no se puede dar en el aire, se ven algo en un polo, cabello, en unos lentes, en un celular. Entonces, toda sustancia tiene atributos y viceversa, los atributos se dan en una sustancia. ¿Correcto? Entonces, tú estás dudando de que existes, entonces estás pensando. El pensamiento es un atributo. Pregunta, ¿el pensamiento se puede dar en el aire o se tiene que dar en algo? Estamos dudando y por ende pensamos. ¿El pensamiento se tiene que dar en algo, se puede dar en el aire o se tiene que dar en algo? En algo. En algo. Y ese algo somos nosotros. Por lo tanto, sé con necesidad que si pienso, por lo tanto, existo. ¿Ven? Esos son los argumentos. Esos son los argumentos para que Descartes concluya esa parte. Ahora, algo que se da mucho en la filosofía también, jóvenes, es la contra-argumentación. Un filósofo defiende algo y otro filósofo defiende otra postura. Por ejemplo, René Descartes creía en la existencia de ideas innatas. ¿Quién cuestionaba las ideas innatas, jóvenes? ¿Lo recuerdan? John Locke. ¿No lo recuerdan? Me voy de la clase. John Locke. Muy bien. Volví porque escuché la verdad. Si no, no volvía. John Locke. Muy bien. ¿Cuáles son los argumentos que da John Locke? ¿Por qué? ¿Por qué para John Locke no existen ideas innatas? Porque nacemos como una tabula rasa. O sea, un esto en blanco. Muy bien. Porque nacemos como una tabula rasa. Además de lo que usted ha dicho, que es cierto, es un argumento, le doy otro argumento, estimado alumno. Para René Descartes, las ideas innatas, una de las ideas innatas eran las verdades matemáticas. ¿Eso qué quiere decir? Que yo al nacer ya sabía que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados. La suma de los ángulos es 180 grados. Pero la pregunta es la siguiente, ¿por qué? A ver. ¿Por qué si yo le pregunto a un chico que no iba al colegio cuánto es la suma de los ángulos de un triángulo? ¿Por qué él no sabe? Es decir, dice John Locke, ¿cómo alguien tiene la idea innata de las verdades matemáticas pero no sabe cuánto es? ¿Por qué no las tiene? Pues dice John Locke. ¿Se dan cuenta? Pues ahí están un poco los argumentos de Locke. Entonces, la filosofía es crítica, recuerden. Es crítica porque el filósofo examina los argumentos del filósofo anterior y dice, no, no me parece. ¿Correcto? No me parece que el fundamento de la realidad sea la idea. Eso decía Hegel, recordará bien, y listo. Y Marx dice, no, es la matemática. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, argumento y contraargumento. Hay formas de contraargumentar. La primera, detectar una falacia. La ociosidad es la madre de todos los vicios, pero como madre hay que respetarla. ¿Qué falacia es esa? Amigüedad. ¿De ambigüedad? Ya, pero ¿cuál de ambigüedad? Hay varias. Equívoco. Énfasis. Equívoco. Equívoco. ¿Correcto? ¿Por qué? Recordarán ustedes, la ociosidad es la madre de todos los vicios, o sea, de ella surge, pero como madre hay que respetarla. No es el mismo sentido, pues esta es madre biológica. ¿No? Esta frase siempre me ha dado risa, la ociosidad es la madre de todos los vicios. ¿Cuál es la condición socioeconómica de que surja la filosofía, jóvenes? El ocio. O sea, la filosofía es un vicio también. Porque si la ociosidad es la madre de todos los vicios, la filosofía surgió del ocio. Y el filósofo debe tener un tiempo libre para leer, para reflexionar. Muy bien. A ver, si una chica dice, profesor, yo tengo el once ideal de Argentina para que gane el mundial, sin mes incluso, profesor, que ingrese en vez de Messi un jugador de la Juventus, Vivalda creo que se llama. Ingrese él, profesor, y no sé, y María, acá, este, el otro, acá. Muy bien. Y de pronto un chico dice, profesor, pero, ¿por qué escucha una mujer sobre el fútbol? ¿Cómo se llama esa falacia? No está atacando sus argumentos, está atacando su condición de mujer. Hominem. Hominem, hominem. hominem. Entonces, claro, que si la chica le dice, estás cometiendo una falacia, a hominem está contraargumentando a lo que él. ¿Cierto? Profesor, muchos de los filósofos casi no trabajan. ¿Usted se refiere, Juan Pablo, a los filósofos en la actualidad o a los filósofos en la antigüedad? No, estaba en tiempo pasado, me confundí en escribir. Claro, en tiempo pasado eso era usual y la razón es sencilla, estimado Juan Pablo, porque en tiempo pasado los filósofos eran gente adinerada. ¿No? O sea, tenían Aristóteles, Descartes, por ejemplo, también. Locke vivía en la corte de un de un varón, de un conde, si no lo digo. ¿Cierto? Pero en cambio, ahora las cosas, digamos, no son silen, ¿no? Por eso ha cambiado un poco, ¿no? Marx vivía de una pensión, o sea, Marx era era periodista, pero quien ayudaba mucho a Marx era Engels, ¿no? Engels. Engels como que lo ayudaba económicamente, pero no era la plata de Engels, era la plata de su papá, que tenía una fábrica, y por eso siempre los historiadores se ríen, ¿no? Porque el papá de Engels, que era capitalista y explotaba a otras personas, de ese dinero le daba a Engels y Engels de ese dinero le daba a Marx. El capitalismo le pagó a Marx para que iré a un sistema que vaya en contra del mismo capitalismo. Comunismo, ¿no? Hay cosas así un poco paradójicas en la historia de la filosofía. Entonces, a ver, si alguien dice los policías no tienen armas de fuego en las marchas porque nadie ha podido demostrar que sí las tengan, ¿cómo se llama esa falacia? ¿No me han entendido? ¿No? adignoran. Entonces, si la otra persona dice, tú estás cometiendo una falacia, estás contraargumentando. Una forma de contraargumentar es detectar falacia. Dios existe. Millones de personas no pueden estar equivocadas. eso también es contraargumentar. Eso también es Segunda forma de contraargumentar. Los videojuegos estimulan, o sea, un niño le dice a su mamá, mamá, no está mal jugar videojuegos porque me he dado cuenta que estimulan una parte del cerebro, mejoran la psicomotricidad y la rapidez mental en los juegos. Y su mamá de pronto va a Google bajo un artículo sobre, digamos, cosas positivas y negativas de los videojuegos. Negativa, puede ser adictiva. Además, se sabe que empeora la vista debido al exceso de horas delante de la pantalla. no solamente la vista, sino la misma postura. Estar sentado todo el día, ¿no? Entonces, no es muy sano. Los niños también deben hacer deporte. Incluso es mejor que es con un niño porque se va formando y además te da memoria deportiva y bueno, el deporte tiene muchas virtudes, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿se dan cuenta? Podemos contra-argumentar y la segunda manera es ofrecer información que contradiga lo que tú estás diciendo. Jóvenes, pensemos que en este salón hay un terraplanista, alguien que considere que la Tierra es plana. ¿Cómo podríamos contra-argumentar su postura? Nosotros creemos que la Tierra es esférica. ¿Cómo contra-argumentaríamos a un terraplanista? ¿Explicándole los viajes en avión, por favor? Ya, pero a ver, voy a ponerle el hecho de que para que Canadá se vaya a Europa no se tiene que ir por el Océano Atlántico, sino se tiene que ir siempre por el Pueblo Norte, porque aunque parece que lo único es una manera más rápida de llegar. Cierto. Por ejemplo, podríamos mostrarle también, estimado Kevin, las fotos de los satélites. ¿Cierto? Podría ser, pero ya me conozco a varios que dirían que son fotos editadas o que son falsas. Entonces, mejor preferiría que lo experimente, no sé, él mismo, por ejemplo, viajando. O, por ejemplo, también lo podríamos llevar a ver un atardecer y de pronto cuando un barco aparece en el horizonte no aparece de golpe, sino aparece primero la vela, es como que, claro, la tierra es esférica y el barco va apareciendo poco a poco. Claro. Hay varios argumentos. Esa es una manera también de contrarrestar. Creo que Juan Pablo quiere comentar algo. Sí, profesor, no sería mejor si queremos contrarrestar, escuchar y, digamos, analizar cada uno de los argumentos que dé para su postura y, digamos, solo así poder decirle si tal vez lo que dice no es algo científico o solo es, ¿cómo se llama? Cuando te engaña la vista o efectos así visuales. Claro, porque hay terraplanistas, por ejemplo, usualmente los terraplanistas también, o sea, no creen que la tierra se mueve. Recuerdo que una vez en internet busqué, ¿no?, argumentos de terraplanistas y me salió un grupo chileno y ellos decían lo siguiente, miren este argumento que ellos dan, ellos dicen, a ver, si la tierra se mueve, ¿por qué cuando yo salto caigo en el mismo punto? ¿Por qué no caigo más adelante? O sea, claro, si la tierra se mueve y yo salto, debería aparecer en mi sillón, ¿no?, porque la tierra gratuitamente se está moviendo. En realidad dan unos argumentos digamos problemáticos, no problemáticos. Claro, una manera, si he escuchado también, una manera es de que desde lo que ellos mismos dicen los puedes llevar a que, digamos, acepten que no. Pero también una forma de contraorientar es ofrecerle información que contradiga a lo que esa persona dice. Correcto, profesor, pero si en un debate nadie de los presentes sabe que es una falacia, excepto la persona que lo reconoce y expresa, ya no se le dirían como argumento. Sí, pues, ¿no? Por eso hay que estar informado de las falacias. Porque claro, si no sabes, el otro las podría cometer y cuando tú las cometes, ahí sí te diría, estás cometiendo una falacia, pero cuando él las comete, como que, como que no. Por eso es importante saber qué son las falacias. Les pongo un ejemplo de filosofía, ¿no? Recuerdan la frase, el hombre es la medida de todas las cosas. ¿No? Si para ti algo es verdadero, pues es verdadero. Pero lo que dice Platón es, lo que para ti es verdadero, para otra persona puede ser falso. ¿Correcto? Para ti es verdadero que el, digamos, Congreso está actuando bien, que Dina Boluarte, digamos, es presidente legítimo y tal, ¿no? Pero hay varios presidentes de otros países que creen que han querido vacarlo, incluso algunos creen que han amenazado al presidente, que cómo le va a ser un golpe de estado si no es, o sea, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, las opiniones que para ti son verdaderas son falsas para otra persona. Entonces, es interesante porque, miren qué dice Platón, el hombre es la medida de todas las cosas. Si algo es verdad para un hombre, pues es verdad. El hombre es la medida de todas las cosas. Para Protágoras, esta frase es verdadera. Pero para muchos, como para Sócrates, Platón y Aristóteles, esta frase es falsa. Y como el hombre es la medida de todas las cosas, Protágoras le tendría que dar la razón también a ellos, a quienes creen que el hombre no es la medida de todas las cosas. Y por eso, la teoría de la homo mensura, dice Platón, es como un perro que se muerde la cola. Ella misma se refuta, no hay que salir de ella. El hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es el criterio de verdad. Pero hay muchos hombres, Platón, Sócrates, Aristóteles, que creen que esa teoría, esa frase es falsa. Si es falsa, como el hombre es la medida de todas las cosas, entonces tendría que darle esta. Me pareció muy interesante cómo Platón refuta a Protágoras. No sale de él, lo interpreta bien y desde su misma teoría, digamos, lo aniquila. Creo que es interesante cómo Platón refuta a Protágoras. Muy bien. Hemos visto, jóvenes, hace un momento, un poco la argumentación en filosofía. En filosofía se argumenta dando, se argumenta basándose en la razón. Por ejemplo, yo he realizado ya dos tesis de filosofía, he escrito un par de artículos y mis tesis es artículos lo he escrito en mi mente de estudios. Nunca he salido, nunca he hecho encuestas, estadísticas, ni más, porque el filósofo defiende sus ideas mediante la razón. Una amiga psicóloga de San Marcos me decía que ella era psicóloga social y me decía que ella tenía que hacer encuestas, procesar la información, ir a colegios sin más, es que no que me decía que es diferente una tesis en filosofía. Entonces, claro, es que las tesis en ciencias son distintas. Tú necesitas evidencia empírica. O sea, a ver, yo como filósofo, por ejemplo, puedo decir que si yo comparo a mis alumnos antes de la pandemia y después de la pandemia, los post-pandemia son más distraídos. ¿Correcto? Se distraen más. Pero pre-pandemia, en la pre-pandemia pocos eran los que tenían este tip con el celular que era post-pandemia mucho. Entonces, yo lo digo porque es una intuición que he visto como filósofo. Pero en cambio si un psicólogo dice las consecuencias nefastas en el aprendizaje de los niños, ¿no? El psicólogo tiene que mostrar hemos estudiado a los niños de tal colegio esto, el otro y con ejemplos uno cuando lee artículos científicos se da cuenta hay tablas de tantos niños tantos dijeron incluso muchos de ellos vienen, ¿no? Yo escuchaba a niños por ejemplo a sobrinitos míos ¿no? Ya va a volver a las clases presenciales y dijo no, no quiero que vuelva pero ¿por qué? le dije, ¿no? ¿no? cuando era pequeño a mí me gustaba ir al colegio y me acuerdo que a veces estaba un poco más de salud pero iba porque me aburrí en mi casa pues en el colegio uno juega con sus amigos no socializa entonces dice no, me sorprendió y le dije y le dije ¿por qué no quiere decir no, es que ya no voy a poder dormir dice ¿no? o sea lo que hacía este pequeñito es con su celular cable ya voy a escuchar la clase ¿no? ponía ahí su clase ¿no? digamos habrá jugado jueguitos ¿qué habrá estado haciendo? ¿no? ¿correcto? que digamos ir al colegio de nuevo digamos no le parecía una buena ¿correcto? entonces el psicólogo sí pues tiene que mostrar evidencia empírica todos los metales se dilatan tiene que haber eso cambio jóvenes ¿platón ofrece algún argumento del mundo de las ideas o sea un argumento empírico ¿platón hace experimentos para probar que existe el mundo de las ideas o su defensa es racional? no ¿qué dice? ¿qué dice? ¿cuál es el problema de las ideas y el psicólogo? ¿ofrece argumentos Platón? incluso Platón diría que esa misma pregunta es trucada porque al mundo sensible vas con los sentidos pero al mundo de las ideas accedes con la razón yo evito muchos celulares pero no he visto la idea de celulares comprendo que es la idea de celulares entonces ojo la ciencia siempre ofrece pruebas empíricas ¿no? la causa de la extinción de los dinosaurios fue la caída de un meteorito ¿por qué? mira estos cráteres en la tierra en esos cráteres hay irridio irridio no hay acá en el planeta tierra eso ha venido del espacio ¿sí? ¿no? o sea hay prueba empírica la vacuna ¿por qué decimos que la vacuna? porque hay estudios que demuestran que las personas que les da el COVID ¿no? teniendo las vacunas ¿no? es poco probable que lleguen a cama UCI algunos llegan pero es poco probable eso a veces lo que no entienden a veces los antivacunas los antivacunas dicen le han puesto cuatro digamos cuatro vacunas y le dio COVID a tu tío ¿ves? ¿no? pero si tú comparas a ese tío que le dio COVID con las cuatro vacunas que no tuvo tuvo o de mal ¿no? así que prueben pinta en las vacunas ¿no? ¿no? debe ser útil para explicar los fenómenos naturales pero también para dar cuenta de los fenómenos sociales o sea jóvenes toda ¿no? y esto es importante todo argumento científico responde a una pregunta ¿no? hay una pregunta ¿por qué se extinguieron las vacunas? ¿por qué digamos ¿por qué el mercado informal es tan alto en el peso? ¿no? le hacemos preguntas preguntas y el argumento eso lo vamos a ver jóvenes en epistemología cuando veamos los pasos del método científico es decir problema hipótesis contrastación contrastación está acá hipótesis podríamos decir acá explica algo tiene una función explicativa ¿correcto? explicativa muy bien y finalmente debe ceñirse a ciertas normas desarrolladas por la comunidad científica por ejemplo usar muestreo aleatorio en las investigaciones que contienen encuestas ello en lugar de anécdotas personales como evidencia a ver jóvenes pensemos que se den elecciones en marzo ¿correcto? pensemos ¿no? me refiero a elecciones presidenciales y de pronto tenemos a los candidatos ¿no? supongo que van a ser los mismos que estuvieron ¿no? Urresti Forsythe Verónica Keiko ¿no? entonces a ver de pronto yo soy un encuestador y solamente encuesto en Lima es un presidente de la república solamente encuesto en Lima y solamente encuesto en la victoria y de pronto arrojo mi encuesta el 82% de la población va a votar por Forsythe ¿esa encuesta estará bien hecha joven? no profe porque no se toma al total así es no se toma al total por ejemplo las encuestas de primera vuelta no sé si recuerdan ustedes en la primera vuelta Castillo salía en las encuestas en esas elecciones que ganó Castillo que pasó Castillo y Keiko en la primera vuelta Castillo salía en las encuestas no profe no era tan conocido pero si salió a finales porque cuando tenían prohibido publicarlo en prensa o sea quiero decir en televisión sigían publicando las encuestas en Twitter y si Castillo empezaba a crecer más pero a nivel nacional en los en los programas de noticias ya estaba prohibido publicar cualquier tipo de encuesta más hasta antes de las elecciones pero sí aumentó bastante en las últimas semanas en los últimos meses antes de las elecciones claro podríamos decir que esas las primeras encuestas no eran muy porque ojo hay una cosa también tú puedes ser de Yacucho y irte a la plaza de Yacucho y preguntar por quién van a votar pero Yacucho no es la plaza de Yacucho parece que Castillo ganaba uno de esos sectores más alejados ¿correcto? ¿no? entonces no es sensato si yo voy a hacer una encuesta a nivel nacional ahora otra cuestión importante es que el 30% del electorado dicen o la tercera parte del electorado pero ahora está en Lima eso también se debe tener en cuenta pero eso no quiere decir que el candidato que gana en Lima usualmente gana las elecciones generales así que eso es importante se den cuenta entonces hay que seguir las normas de comunidad científica muestreo aleatorio en las investigaciones que contienen encuestas ¿no? o sea yo no voy a ir a hacer pues en una reunión de LAPRA de diferentes partes del Perú a hacer una encuesta puesto que va a salir digamos el líder APRIS ¿correcto? muy bien y terminamos jóvenes esta clase con enfoques del razonamiento ¿correcto? tenemos un enfoque formal al enfoque formal le interesa la validez o sea se sigue la conclusión de las premisas por eso concibe el razonamiento como un conjunto denunciado sin intercambio ¿no? ¿correcto? y ahí yo voy a poner este ejemplo P entonces Q negación de Q negación de Q si me quiere vendrá no vino no me quiso la conclusión es válida jóvenes si me quiere P entonces Q si me quiere vendrá no vino por lo tanto no me quiere la conclusión es válida sí profesor claro es válida ¿correcto? es válida ahora claro digamos es verdadera no necesariamente ¿no? pronto llamo a esa persona y me dice oye discúlpame mi mamá se puso mal y tuve que llegar pero eso ya es ¿qué? eso ya es el enfoque material el enfoque material es el enfoque que se concentra en aquello que hace verdadero un enunciado ¿correcto? por ejemplo ¿este razonamiento jóvenes es válido? ¿es el enfoque formal es válido? sí sí porque la premisa se sigue de las conclusiones ¿correcto? ahora desde el enfoque material se concentra en aquello que hacen los enunciados verdadero ¿es verdadera la conclusión? ¿es verdadero que todos los peruanos todos los políticos son honrados? no eso no no el enfoque material no es válido pero digo no es verdadero pero es válido así es claro es válido pero no es verdadero Alan García no fue honrado por jóvenes como ya les dije ¿no? una persona honrada vienen y dicen él ha matado a tal persona tenemos que investigarlo lo vamos a llevar y lo vamos a detener vamos porque yo no he hecho nada si yo no he hecho nada ¿por qué? ¿por qué me correría? si no he hecho nada vamos vamos o sea a aclarar que se hagan todas las diligencias acá está mi computadora acá está mi celular si usted cree que yo he hablado con una persona ahí está entonces no pues no entonces de hecho que esto no es verdad y finalmente jóvenes tenemos el enfoque pragmático en el enfoque pragmático jóvenes se le pone mucho o sea se considera mucho la persuasión ¿no? la retórica ¿correcto? la retórica ¿cómo persuadimos? y muchas veces jóvenes podemos persuadir diciendo cosas falsas ¿no? siempre he estado enamorado de mi mejor amiga ¿correcto? y de pronto me cuenta hay un día que encontró a su chico con una chica caminando por un muro ¿no? quizás era su amiga ¿no? y se fue a caminar ¿correcto? y quizás no le dijo porque ella es muy celosa no sé o sea no necesariamente eso es que la está engañando pero como yo estoy interesado en ella voy a digamos ¿no? a hablar mal de ella no, no yo no pasaría ¿por qué no te dijo? uy ¿qué haces? entonces uy eso va mal que esto o sea yo para persuadirla para que termine con él y quizás yo poder tener una oportunidad hablo mal de esta persona incluso invento le digo a ver quién es esa chica y la buscamos en el Facebook le digo ahora que recuerdo bien creo que una vez lo vi con ella en la playa los dos mirando el atardecer ¿no? ¿pero estás seguro de eso? no, no lo sé le digo pero sí me parecía la chica sí era pero él parecía de espalda pero no te lo podría asegurar y no te dan cuenta yo puedo mentir pues para persuadir ¿correcto? yo puedo mostrar solamente ciertas partes de la marcha para deslegitimarla y persuadir a la gente piénsase eso ¿se han dado cuenta? ¿no? quemaron tal antena bebé muere porque no puede pasar y los manifestantes o sea se quieren persuadir ¿no? muestran solamente una parte de las cosas jóvenes así que muy bien ¿no? ahora ¿qué filósofo tenía como método la retórica jóvenes? ¿protágoras? ¿no? protágoras así es y a protágoras recordamos no le interesaba la la Gorgias también Gorgias también Gorgias tiene un librito jóvenes que se llama el elogio de el para Gorgias la retórica consistía en convertir un argumento débil en un argumento fuerte y para eso Gorgias toma digamos jóvenes una idea muy difícil de defender en la cultura griega en la cultura griega el sinónimo de mujer infiel era Elena porque Elena primero estuvo con Teseo luego estuvo con Menelao parece que también antes estuvo con Achilles luego estuvo con París hay una leyenda que también cuenta que estuvo con Héctor cuentan que cuando bajan del carro del caballo de Troya Elena estaba digamos con el hermano de París de Fobo entonces es como que la mujer infiel entonces porque Elena hizo la fe por ella por la guerra la gente la criticaba mucho entonces ¿qué hace Gorgias? toma Elena para defender y da a ver da varios argumentos pero por el tiempo vamos a comentar dos ¿su profesor de literatura les ha contado el mito el juicio de París? ¿juicio? creo que no claro lo que ocurre jóvenes a ver te lo comento rápidamente es que Peleo y Tetis Peleo es el padre de Aquiles Tetis su madre una diosa se iban a casar ¿el de la manzana? claro el de la manzana ese mito el juicio de París así yo lo conozco entonces no invitan a la discordia que era una diosa que es la discordia la pelea no vas a invitar pues un matrimonio a la discordia todos los dioses van y no invitan a la discordia y la discordia se molesta hace una manzana de oro y en las expresiones le pone a la más bella te presenta en la fiesta y tira la manzana a la más hermosa y se presenta Afrodita Atenea y Hera y le preguntan a Zeus pero Zeus es padre de Atenea esposo de Hera y hermano de Afrodita Zeus no se quería meter en problemas entonces ¿qué hace Zeus? le dice bueno pregúntenle al hombre más bello sobre la paz de la tierra ¿quién? París de Tron y van las tres diosas y cada una digamos le ofrece algo a paz ¿no? Hera le dice si tú me eliges como la más bella yo te voy a ser invencible en una batalla Atenea le dice yo te voy a ser muy sabio y Afrodita le dice yo te voy a ser digamos yo te voy a dar a la mujer más bella del mundo que era Elena y París elige ese mito me gusta jóvenes porque es un mito de elección ¿qué elegirían ustedes? ¿la sabiduría el amor o el poder? poder militar que es poder político sabiduría como que yo creo que es una pregunta muy fuerte ¿no? y París ¿a quién elige? a Afrodita entonces estimados jóvenes cuando París va a la corte de Menelao Esparta y Elena lo ve Afrodita hace sus hechizos ¿no? ni siquiera Zeus podía resistirse a los hechizos de Afrodita hay un pasaje de la Iliana donde Hera quería distraer a Zeus y le pide la seducción Afrodita préstame la seducción le dije y Afrodita se la da y Hera va a hablar con Zeus y Zeus sabe hermosa su mujer y digamos ¿no? se distrae un poco de ni Zeus podía y tú la pobre Elena que iba a poder pues con esa fuerza de un dios el dios es más poderoso la fuerza de la seducción la atracción el amor entonces lo que dice Gorgias es que no es culpa de Elena es culpa de los dioses ¿no? ¿correcto? primer argumento segundo argumento en otra variante del mito París racta Elena o sea la rata ¿qué es rata? no es que le pregunte Elena quiere decir que no se la lleva ¿correcto? entonces Elena fue libre en el primer caso no fue libre porque los dioses determinaron eso en el segundo París la rata entonces se dan cuenta entonces Gorgias comienza a que nosotros veamos con otros ojos ¿se dan cuenta? comienza a persuadir ¿no? a persuadir entonces yo creo que los sofistas son un enfoque de pragmático para persuadir tú puedes digamos tomar cosas que no necesariamente son ¿no? como la profesora no comentó pero dice la historia de los dioses utilizan a los humanos como ¿no? claro eso sí puede ser jóvenes bien que tienen las claves y como tenemos un par de minutos todavía no sé si tienen alguna pregunta jóvenes si no la hay podemos ver algunas preguntas he dejado acá mi correo a ver veamos un par de preguntas semana 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 Muy bien, voy a proyectar la columna 7. Aunque hay una interpretación, Alison, de Otto Neurath, un mitólogo, no es estadounidense, es inglés, donde él dice que en realidad, hombres, dioses, y encima de los dioses está el destino. El destino son tres hermanas, las tres partas, Leto, son tres, ¿no? Y claro, el argumento que da Otto Neurath, te invito a que leas ese libro muy bonito, Dioses y hombres en la mitología griega, lo que dice ella es que ni siquiera los dioses, o sea, los dioses conocen el destino, pero no lo pueden cambiar. Y poniendo un ejemplo muy bonito, ¿no? Hay un pasaje de Liliada donde uno de los hijos de Zeus, troyano, pelea con un griego. Entonces, los troyanos, perdón, es un griego que pelea con Héctor. Pero los griegos lo envían a Salmonión, creo que se llama. Salmonión, pelea tú con Héctor, ¿por qué? Porque tu padre es Zeus y no va a dejar que Héctor te mate. Pero de pronto cuando a Zeus le dicen Zeus, Salmonión va a pelear con Héctor. Zeus comienza a llorar. Botas de sangre. ¿Por qué? Porque Zeus sabía que el destino de su hijo era morir a manos de Héctor. Entonces, ni siquiera Zeus, el ácrida, el más fuerte, ni siquiera él podía ir en contra de las parcas del destino. El destino de su hijo era morir a las manos de Héctor. Y en ese canto se huyóra gotas de sangre. Porque ve morir a su hijo y no puede ser. Algunos dicen que incluso el destino está encima de los dioses. Son como que tres estamentos. O sea, los dioses no es que hagan lo que quieran con él. O sea, los dioses no idean el destino, no lo hidan. Es interesante porque, bueno, a mí me gusta mucho la mitología griega. El destino son tres hermanas. Una es la que hila. Otra es la que deshila. Y la más temida es la que corta. Cuando ya vas a morir. La que hila es la que quiere que tu destino se cumpla. ¿Correcto? Pensemos que tu destino es que te cases con una chica de la UNAM de México. El destino va a ser que te enteres de la convocatoria, que postules y que vayas de intercambio. Digamos, la que hila. La que deshila, ¿qué haría? Que termines con tu chica acá en el turismo. Y la que corta es cuando te tocó tu día. Pensemos que uno va a morir el 4 de mayo de 1940. La que corta va ahí. Y las tres, en la mitología griega, en las esculturas están así, ¿no? Un hilo y hay una que tiene una tijera. ¿Correcto? El destino es Moira. En griego, Moira. Y Moira son tres hermanos, son tres dioses. Las Moiras, las Parca. Incluso, destino siempre aparece en griego, un destino inexorable. Es como que algo que no se puede cambiar. Eso pasa en latín como fato. En latín, destino es fato. Mirí viene la fatalidad, ¿no? Algo que iba a pasar sí o sí. Muy bien, jóvenes. Quería responder las preguntas, pero terminamos hablando de mitología griega. Y ya es la hora, así que... Bueno, faltan cuatro minutos. Faltan cuatro minutos para que se acuerdan. Todavía, todavía tenemos tiempo. Bueno, si quieren enterarse del mundo griego, lean Liliada. Ya es un bonito libro. Ahí está muchas cosas de la mitología. Vamos. ¿Se están viendo lo que estoy proyectando, jóvenes? Sí, sí. No, Alison. El destino no se refiere a la muerte. El destino se refiere... A ver, el destino es como lo que tú no puedes elegir. Es como la mochila con la que uno viene, Alison. Por ejemplo, Alison. Usted no eligió a sus padres. Ese es su destino. El día de hoy yo tengo un almuerzo en la universidad. Voy a ir. Mire, entonces, si estoy por ahí y viene un carro y yo estoy parado y... O sea, eso no depende de mí. Por eso los estoicos también hablan de lo que depende de mí, lo que no depende de mí. ¿Correcto? Lo que no depende de uno es el destino. Lo que no elige. Tus padres. Nosotros no elegimos vivir en el Perú y en el siglo XXI. Son cosas que van más allá de tu libre albedrío. Ese es el destino, ¿no? Moira. Muy bien, si se ven, me indican. Marco escuchó el debate. Dígame. Disculpe. ¿Dónde se puede encontrar ese, como le hice, elogio de Elena de Gorgia? Yo lo leí en... En la biblioteca Pedro Sule. Sí, porque obviamente uno no se puede comprar todos los libros, ¿no? Tú no quieres. Pero supongo que puede haber en PDF, ¿no? A ver, déjame buscarlo, Marco, si la siguiente semana sí está. Yo te lo adjunto acá al chat. Voy a buscarlo. Yo lo leí, recuerdo, en... En la biblioteca Pedro Sule. En la biblioteca central de San Marcos. Muy bien. Marcos escuchó el debate municipal entre los postulantes a la alcaldía de Lima. Ahora, para su sorpresa, los candidatos alcaldes no defienden sus propuestas con argumentos lógicamente constituidos. No respondían a las preguntas que les hacían los moderadores o se atacaban entre ellos. ¿Recuerdan cuando le preguntaron a Urresti? Señor Urresti, pero si usted deja el cargo, va a asumir Luna. Que sabemos que es corrupto. Y Urresti se indignó, ¿no? En la historia quería que le pidan perdón. No respondían, ¿no? Incluso lo que más llamó la atención a Marco es que los candidatos que eran los favoritos no emplean argumentos válidos. Es más, cometían falacias. Todo esto lleva a Marco a pensar que la argumentación en la vida cotidiana no se reduce exclusivamente a la lógica. De lo anterior, se puede inferir que... Miren, acá está el indicador. Siempre cuando construimos las preguntas, nos dicen, pongan indicadores. Acá hay un indicador. La vida cotidiana no se reduce exclusivamente a la lógica. Y miren la clave. Parece que está ahí... Está fácil, ¿no? Porque dicen, no se reduce a la lógica. La argumentación va más allá de la lógica. Pedro le dice a Carla que deben matricular a su hijo en un corregio parroquial. De su distrito. Cuando su esposa le pregunta por qué considera que su hijo debe ir a aquel colegio, Pedro le ofrece la siguiente razón. Porque si él va a aquella institución educativa, lo formarán con valores sólidos. Y será una persona de bien. Además, como yo estudié en ese colegio, le descontarán el 30% de la pensión que tengamos que pagar. La situación anterior muestra que... ¿Cuál es la clave, jóvenes? ¿Cuál es la clave, jóvenes? La B. La B. Así es. Quedamos en la 2. Ya la siguiente seguimos. Muy bien, jóvenes. Muy bien, muy bien. Cuídense. Nos vemos el siguiente viernes. La siguiente semana hay clases, ¿no, jóvenes? Sí, creo que sí hay todavía. Así que nos vemos el siguiente viernes. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Nos vemos. Gracias, profesor. Nos vemos, Alisson. Cuídate. Gracias. Gracias. Nos vemos, Juan Pablo. Cuídate. Nos vemos, jóvenes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.